Hoy utilizamos otra estrategia de pricing que tiene que ver con que si es alto, si es barato, si es bajo. Bueno, en fin, tienes que acompañarme para ver en base a eso cómo implementarla en tu negocio. Emprendedores en el mundo digital 486. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de mucha perseverancia, entusiasmo, ganas, pues esa visualización también súper importante y ejecución de estrategias la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast en el cual sacamos contenido de calidad todos los días. Y hoy estamos un lunes más, empezando agosto con muchas ganas. Lunes 3 de agosto del 2020. Esperamos que arranquen estas vacaciones mucha gente con muchas ganas. Bueno, después del COVID hay mucha gente muy complicada, pero que sea una oportunidad para crecer, para dar un nuevo giro, ¿no es cierto? De esto se trata. Y hoy quiero dedicar el podcast justamente a todas aquellas personas que están reinventándose, que están buscando crear nuevas cosas o sobre un proyecto que tenían, sobre su negocio, por ciertas dificultades están cambiando, ¿no es cierto? Tengo muchos clientes que me han llamado y que claro, antes su lógica era mercadeo físico, completamente físico y ahora por necesidad se han volcado al tema de mercado digital, al marketing digital, ¿no es cierto? Y pues para eso estamos también, para empoderar, para apoyar, para guiar estos negocios. Pero bueno, con esta introducción ya saben, invitarles también a que visiten la AcademiaDeCateAman.com, el enlace de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online para poder emprender, cursos en los cuales vas a poder crecer de manera digital. Y hoy específicamente invitarles a que vean el curso de cómo crear tu página web. Vamos a ver a lo largo de 10 clases desde la parte física, ¿no es cierto? Hasta la, me refiero, crear la parte del dominio, del hosting, la configuración técnica, quería decirlo, física, sobre cómo implementar WordPress y cómo ir configurando ciertas cosas para que puedas lanzar tu propia página web en este CMS que realmente es maravilloso y que te va a permitir crear diferentes funcionalidades en base, vaya creciendo tu negocio. Realmente muy, muy práctico, realmente echarle un vistazo que está estupendo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la estrategia, otra de las estrategias de pricing. Así se recuerdan que ya habíamos hablado del bueno, el malo y el feo y que ahí les dejo en las notas del programa sobre cómo implementar diferentes tipos de opciones para los clientes en el cual pues cada cual tenía su función, ¿no es cierto? Ahí les dejo en las notas del programa. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo identificar precios bajos versus altos o como muy comúnmente a veces se les dice precios baratos y caros. Y aquí hay que tomar en cuenta que no necesariamente son los mismos. En forma general, un precio alto o bajo, ¿no es cierto? Va a depender del tipo de producto que yo quiera. Si es un producto de alta calidad, muy elaborado, a eso se refiere, ¿no es cierto? Cuando me enfoco a aquellos productos de gama alta, de productos altos, porque no solo, ¿qué diríamos? Complementan el tema de la funcionalidad, sino que van más allá, van a la percepción, a un estatus, a un lujo. Y aquí muchos ejemplos, ¿no es cierto? Dentro de ellos, pues debe ser, por ejemplo, un de los esferos, los Mont Blanc, ¿no es cierto? Pueden ser un Ferrari o un Porsche, ¿no es cierto? Que no te vende solo el escribir o no te vende solo el transportarte. O ahí estás las Harley Davidson, hablando de motos, ¿no es cierto? Que son productos de alta gama, son productos muy, este, que aparte de no venderte la funcionalidad, son productos de lujo, son productos que te venden, como decíamos ya, este tema de las percepciones, que realmente son súper importantes, este, para, llega a un nicho de mercado que realmente valida este tipo de productos. Y justamente de esto también ya hemos hablado en el podcast sobre la pirámide de Maus, lo que es dependiendo, va subiendo, va interpretando o va, más bien, satisfaciendo diferentes necesidades, ¿no es cierto? Las básicas, pues, es el tema de seguridad, temas muy funcionales, la alimentación, el tema de supervivencia, pero conforme va creciendo ese estatus, va, este, generando o supriendo otras necesidades ya no tan básicas, sino de, como bien decíamos, de desarrollo de alta percepción, otro tipo de atributos, ¿no es cierto? Eso, igual les voy a dejar en las notas del programa. Pero bueno, volvamos nuevamente al enfoque, ¿no es cierto? Entonces, hablando de precio alto o precio bajo, quiere decir que un precio alto está relacionado, realmente es un precio alto porque engloba no solo el tema funcional, sino, como decíamos, temas más, este, de lujo, más, con más personalización, ¿no es cierto? Por ejemplo, una, un esfero Montblanc, por ejemplo, ahí te viene todo en una caja, envuelto en un satín, con un manual, comentado que hay, este fue desarrollado de manera personalizada por una serie de artesanos especialistas que, bueno, ahí es hasta el diseño muy, que digamos, muy de lujo, ¿no es cierto? Lo mismo con las personas amantes de los autos, de las motos, estas Harley Davidson, que pues suena, ¿no es cierto?, el motor con la fuerza y toda la estructura, y conlleva no solo a desplazarte de un lado a otro, sino que te evoca a, pues, que tú eres, este, muy, como decíamos, temas de lujo, de muy sofisticado, de muy, bueno, otros contextos, ¿no es cierto?, mucho más. Esto, a esto se refiere un producto alto. En cambio, un producto bajo es aquella gama de productos que, de por sí, el precio bajo cuesta bajo porque solo cumple aquella funcionalidad. Por ejemplo, hablando de esferos en el Mod Blanc, el otro sería, pues, un esfero, un BIC, por ejemplo, acá, que es básico, que se vende por montones y que, pues, solo te sirve para escribir y que lo ocupan todo el mundo. Lo pueden ocupar desde ejecutivos hasta jóvenes que están estudiando. En fin, va para todo el mundo. Quien quiere escribir y no quiere estar bajo ese estatus, está él. Ahí sería el tema de un precio alto y un precio bajo. Ahora, vamos a la otra clasificación que sería precio barato versus precio caro. Aquí tiene que ver, y aquí mucho con la clasificación anterior que hemos hablado sobre precio alto y bajo, hay que tomar en cuenta que en un precio alto y tanto en un precio bajo pueden haber precios baratos y caros. Y ya me voy a explicar. Volvamos nuevamente a la Harley Davidson, ¿no es cierto?, o al Ferrari o al Porsche, bueno, al que queramos, ¿no es cierto?, que son de lujo. Un precio, hablemos de unos 250 mil, en realidad es un precio alto, no es caro, ¿no es cierto?, porque como decíamos, vende un símbolo de estatus, de percepción, de lujo y todo, ¿no? Y pues, aquella persona que está dispuesta a pagar, dice, pues, es un precio justo, ¿sí? A relación de que, por ejemplo, un Spark, llevando a lo que se ocupa acá, es un precio muy, es un carro muy bajito para optimizar la gasolina, para que se desplace en general, solo para que se desplace la gente, pues, ponerle que este mismo Spark cueste 250 mil, sabiendo que es un precio bajo, es decir, que es solo funcional, realmente ahí estamos hablando que 250 mil pagar para un Spark, pues, sería realmente caro, ¿sí? Porque, pues, no tengo esa percepción del Spark, el Spark me sirve para desplazarme, de pronto una familia pequeña que necesita moverse y no caminar o no depender del transporte público, pues, utilizo eso y no voy a pagar 250 mil, ¿sí? Entonces, pero igual, si es que a ese Spark le bajo a 25 mil, solo quitémosle un cero, 25 mil para un Spark aquí en el Ecuador y en muchos países, será muy caro, igual sigue siendo caro, un precio bajo, o más bien dicho, el Spark, que es un precio bajo, ponerle 25 mil sigue siendo caro, pero si a ese Spark yo lo pongo 9 mil dólares, bueno, ahí sí, calza, calza con esa percepción que yo tengo, es un precio justo, ¿sí? Para llegar a este precio bajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos barato o algo, es porque estamos identificando que el precio caro me están dando o me están cobrando más por lo que realmente yo percibo. En cambio, ¿qué? En un precio barato, pues, me están dando, más bien, el precio caro, a ver, perdón, para confirmar nuevamente lo que les decía, un precio caro es que mi percepción que lo que me están cobrando es mucho más caro de lo que realmente yo percibo que cuesta, ¿sí? Y viceversa, si es que recibo un precio barato, es porque percibo que me están dando más valor de lo que realmente cuesta el producto, ¿sí? Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta y aquí, bueno, de hecho vamos a sacar un curso de estrategia de pricing también acá dentro de cateman.com en el cual vamos a poder revisar justamente este enfoque, ¿no? Entonces, va a identificar, y aquí un planteamiento que les quiero decir. Aquí vamos a ver, bueno, mi producto está dentro de un precio alto o de un precio bajo, ¿en qué está? ¿Sí? ¿A qué lleva? Y aquí justamente lo que hablábamos de la pirámide de Maslow, ¿tu producto en qué función está? En solo vender la parte funcional o vender más allá, o vender más de calidad, más prestigio, más lujo, más una serie de, y por eso mismo les voy a dejar en las notas del programa, ¿en qué rango está? Bueno, si es que es un precio alto o bajo, ya lo identificarás. Ahora, dentro de esto, implementar, que si un precio alto implementa un precio más costoso de lo normal o menos costoso, pues implementará algunas estrategias de skimming que se llama descremar la nata o aquellos donde sea penetración del mercado. Hay muchas opciones que se pueden implementar, de hecho ya iremos hablando en otros episodios del podcast, pero ahora quería enfocarme justamente en identificar que todos los productos, o sea, que entiendas también que tu producto va a estar en un precio alto o bajo dependiendo el tipo de producto que tú des, que no solo estés en función de funcionalidad y sino de percepciones, que va dependiendo de cada producto de diferente tipo, y que dentro de esto tú puedes implementar precios caros o baratos dependiendo las circunstancias que tú quieras llegar. Hablando de una penetración del mercado, por ejemplo, yo quiero llegar con un precio barato porque quiero masificar, quiero llegar a muchísima gente, no a poca, y si quiero ponerle a mi precio un precio alto, pues porque quiero descremar la nata, como se dice, o coger lo mejor, aquí están los early births, que son aquí las personas que pagan por acceder a la nueva tecnología, y a veces pasa, ¿no? Que en algunas, hablando en tecnología, en televisores, incluso en teléfonos, las primeras versiones a veces son las más caras. ¿Por qué? Porque te llevas lo mejor, o sea, la gente que quiere innovar y siempre estar con la nueva tendencia son los que pagan esto. Entonces, aquí estaríamos implementando estrategias de skimming. Pero decir, no, mira, yo lo que quiero es, llego con un producto y antes de que me llegue la competencia, yo quiero llegar a todo el mercado. Quiero penetrar el mercado y masificar. Entonces, ahí puede ser que tu producto sea un producto barato, ¿sí? Pero ya habíamos hablado que un precio alto o un precio bajo puede tener dentro de cada uno de ellos un precio caro o alto. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Dejo en las notas del programa, ya saben, para todos los suscriptores, el detalle, el resumen de todo lo que hemos visto. Dejo también los enlaces de lo que habíamos hablado, de otra estrategia de pricing, que es el bueno, el malo y el feo, y sobre la pirámide de más, lo que realmente es algo que deberíamos entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la percepción del consumidor, para en base a eso implementar estrategias de precios en nuestros productos. Así que echarle un vistazo también. Y pues gracias, gracias por arrancar conmigo la semana un lunes más, lunes, agosto, primer lunes de agosto. Espero que empiecen con ánimos, con energías, con muchas ganas de crecer, de aprender, de innovarse, de reinventarse. Y pues nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos otra entrevista realmente fabulosa. Vamos a hablar con una experta acá en Ecuador, que es representante de Odu, otro, RP, pues no solo, CRM, que está muy bien para aquellas personas que quieran tener de pronto una herramienta muy potente de crecimiento desde el inicio. Así que no se lo pueden perder. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos y que tengan un lindo lunes. Chau, chau. Chau.